Los alumnos de tres colegios de Sotrondio han salido de las aulas para asistir como público a la emisión en directo de la BBC. Lo que no saben es que la cadena se ha quedado sin trabajadores y serán ellos los que tendrán que ponerse delante de las cámaras. Así, con teatro, es como aprenden inglés estos días los niños de San Martín del Rey Aurelio, gracias a una iniciativa municipal en colaboración con la compañía Moving On. Para que los alumnos tengan una experiencia real de lo que es un idioma extranjero que están todos aprendiendo. El libro de texto no es tan vivo como puede ser el teatro. El teatro es un medio perfecto para poder ya enseñar a los alumnos, involucrar a los alumnos en el idioma, que en este caso es el idioma del inglés. Los más pequeños han acudido al teatro dispuestos a aprender, pero también a demostrar cuánto saben. El teatro en inglés llegará a 1.200 alumnos de primaria y secundaria del concejo hasta finales de mes. Para la compañía Moving On, estas funciones son también la primera parada de una gira que emprenderán por todo el país. ¡Gracias! ¡Gracias!